Buenas días, buenas tardes o buenas noches. Estoy súper rara, medio maquillar, pero es que este vídeo de comprar es lo que ya hace un poco distinto. Así que os voy a enseñar las cositas que me he estado comprando últimamente de gama alta mientras me las aplico. Así os puedo comentar un poco, pues lo noto diferente de un lado a otro. Ya creo que se entiende. Antes que nada, unos cuantos apuntes que hacer. Estos pendientes se me olvidó enseñarlos en el vídeo de comprar de Vine Coins. Son maravillosos, me gustan mucho. El enlace lo tenéis en el vídeo de compra en Vine Coins, del pedido. Está muy, muy, muy recomendado. El enganche se puede poner en varios agujeros que tiene. El siguiente apunto es que por favor no le echéis cuenta al estado de mi esmalte. El color me encanta. Es uno de los que compré en Maquillalia de China Glaze. Los estoy probando todos y en este vídeo pues salgo con este esmalte, que es el color me encanta. Pero el estado del maquillaje... Hoy estoy muy pesa. El estado del esmalte, la formulación por así decirlo, no me gusta tanto. Es peor que las otras. Así que eso. Me molesta este ojo, joder. Creo que no se me olvida nada más. Así que empecemos. He comprado productos más o menos de toda la cara, por eso voy a hacer maquillaje. Para resumiros, tengo una máscara de pestañas, un corrector, tengo un bronceador, un colorete y un iluminador. Creo que no se me olvida nada. Tengo un labial, pero lo llevé en otro vídeo. Ahora mismo tengo los labios muy mal y es mate, así que no me lo voy a poner. Pero bueno, os lo voy a enseñar de todas formas. Os voy a hablar de él en este vídeo. Comencemos. El primer producto que me voy a aplicar es el corrector. Me compré este corrector de Urban Decay de la línea Naked Skin en el tono light. El que yo cogí creo que era el más clarito y es el tono perfecto para mí, para mi piel. Tengo un corrector que es un poco más oscuro, mi corrector preferido, y un corrector que es un poco más claro que este. Me quedo con este. La duración me gusta, no es el que más me cubre, por eso no es mi favorito, pero me gusta bastante cómo se queda en la piel. Yo lo suelo aplicar con el aplicador que trae, que es en plan gloss. Lo estoy difuminando últimamente con esta brochita que me la compré en ayer y que todavía no está el vídeo editado. Está grabado, pero no editado. Y antes he utilizado una más pequeña que venía en el pack, pero al final estoy utilizando esta para el corrector. Mi piel me ilumina, pero me ilumina un poquito, porque el otro corrector que tengo un poco más oscuro siento que me queda demasiado oscuro la piel. Que me la apaga encima cuando he hecho los polvos encima ya. Adiós a luminosidad. Por eso me gusta tanto, yo creo que se nota que corrige bastante bien. Es uniforme, me encanta. En la duración quizás no es tan tan bueno, pero utilizando un precorrector en la zona que tenga más oscura va a permanecer mejor. Utilizando unos polvos para sellarlo, van a estar bastante bien. De hecho, cuando se me termine este corrector seguramente voy a repetir, pero cuando se me termine mi favorito, que es el Pro Longwear de MAC, voy a ir con este y le voy a decir, quiero este tono. Quiero tu corrector de MAC, pero en este. Como veis se me queda bastante bien la piel, no se nota un tono enaranjado, porque al no utilizar base de maquillaje, pues se podría notar un corte entre una capa y mi piel. Y yo no noto nada con los otros correctores que tengo, como os digo, si me pasa, porque son... O el tono de mi piel un poquito más oscuro, no me ilumina y se ve la zona como mucho más apagada. Me encanta este corrector, tiene un precio de 20 euros o 25, es más caro que el de MAC, por ejemplo, que me gusta más en cuanto a la fórmula. El siguiente producto del que os quiero hablar es la máscara de pestañas, por seguir como me maquillaría, y me he comprado por fin la Better Than Sec de Too Faced. El día que fui a comprarme esta máscara de pestañas, por fin vi por primera vez que habían sacado las mini tallas y me quiero hacer con ellas, pero por ahora me compré la grande porque tenía muchas, muchas ganas de tenerla. Vamos a ver cómo es. Este es de Too Faced, es una máscara bastante antigua, por así decirlo, y reconocida, tiene bastante fama. Tiene un gupillón de pelitos que a mí me gusta más que los de silicona y lleva poco tiempo abierta, cosa que la gente pues dice que le va gustando más cuando llevan más tiempo abierta, pero esta es igual que en máscara de pestañas, ¿vale? Tiene un precio de 20-25 euros también, por ahí ronda, y también lo he comprado en Sephora. Si es verdad que el gupillón es un poco grande y tiende a manchar las veces que me lo he puesto, voy a utilizar dos capas, pero es que ya con una se ve diferencia. Me encanta. De todas formas estoy utilizando un rizador, ¿vale? Como siempre. Esta máscara de pestañas no deja para nada unas pestañas naturales, y tampoco es que las defina cada uno por su lado, sino que sí que hace un poco de efecto... Tiene grumos. No tiene grumos, ¿vale? Pero es ese efecto de un poco desordenado. A mí me gusta bastante, pero los días que no me apetece llevarlo tanto así, utilizo un pincel de este tipo, que este me lo regaló Andrea. Otro vídeo en el que nombran de él. Este es de Burlesque, ¿vale? Lo utilizo así para separar un poco las pestañas y para quitar los grumos del exceso. Voy a darme una segunda capa. Como así es verdad que hace unas pestañas enormes, las pestañas de abajo voy a utilizar la de Ria, la sí enseño, que no recuerdo si la enseñan en el canal. Las mini tallas en Sephora, de cualquiera de las tres máscaras, tiene un precio de unos 10 euros. Esta sí que separa más y las deja más definidas una a una, por así decirlo, aunque también deja unos pestañones. Sinceramente no sabría cuál es decir que es mi favorita. Por la experiencia que tuve con la Roller Lash, al final de utilizar la mini talla, se me cayó bastante por la ojera, así que no quedé del todo contenta. Siguiendo los del siguiente producto que quiero enseñar, también es de Too Faced, y en este caso solo el bronceador mate. Son los 1000 Chocolate Soleil y es el tono clarito, ¿vale? Están también los Chocolate Soleil. Es el tono clarito porque mi piel es bastante clarita. Yo lo suelo aplicar con una brocha de polvos, a modo de bronceador. Huele muy bien, como tiene su nombre Chocolate, es de la línea de cosas que huelen a chocolate, pero también tiene ese sabor, que a ver, que no es que esté malo, pero tener ese sabor de chocolate es como mierda, tío, tengo producto en la boca. No tengo claro si hay gente que lo utiliza como contorno. Yo a veces también lo utilizo para eso, pero me gusta más como bronceador. Aplicando este producto lo que consigo da un poco más de volumen al rostro. Este cuesta unos 28 por ahí. Se compra de nuevo en Sephora, el problema que yo le veo a Sephora es que no tiene la página web. No puedo ver los precios directamente, tengo que ponerme a bichear por Google, por Blog y eso para ver los precios de los productos, y de este, por ejemplo, pues no me acuerdo. Tengo dos productos de más, que son los dos últimos que os tengo que enseñar puestos en la piel, y en este caso, pues digo, es un colorete. Me lo compré ayer porque del 1 al 31 de marzo hay un 15% de descuento. En el corte inglés, no sé si entienda más también, me hice por fin con un colorete. A ver, estoy muy muy antojada del Madley de Nars, pero es un poco más elevado de precio y quería probar los coloretes y quería uno mate, el Madley creo que no es del todo mate. Así que me he hecho con el Melba, que se parece mucho al nombre. Este tono es un poco más melocotón de lo que yo quiero. Bueno, es que no es melocotón, un tono salmón. Pero lo probé en la tienda y me pareció que era bastante chulo, muy bonito para diario, natural, y que no tengo ningún tono así. Tengo tonos que son más tirando a rosa, coral, de lo que es esto. Este es eso, un poco más salmón. No sé con qué brocho usarlo porque las tengo todas sucias. No sé cómo van de pigmentación los coloretes de más porque es el primero que tengo. Tiene un precio de 22,50. A mí me salió unos 18 con el descuento. Los labiales ahora mismo se quedan a 16. Parece que pigmenta. Joder, macho, que yo en pigmenta. Es difícil que un producto en polvo se quede en la piel cuando no tienes base de maquillaje y no tienes nada. Entonces, para las personas que utilizáis base de maquillaje todos los días, esto será mucho más fácil de encontrar, pero yo no. Y pigmenta bastante bien. Le da como tres o cuatro veces. ¡Oh, qué bonito es! No sé si podéis verlo. Cogí que ya tiene polvo. Me gusta mucho. No sé cómo irá de duración. Os lo diré. Tengo muchísimas ganas de hacerme con el Fist Plus. De hecho, iba más por ello porque quiero el Fist Plus, pero está agotado. Así que por ahora no me puedo hacer con ello. Bueno, pues me hice con el colorete y también tenía muchas ganas de probar uno. Y trae 6 gramos. No he dicho lo que trae absolutamente nada, pero no pasa nada. ¡Ah! Un apunte que quería hacer sobre la máscara de pestañas es que estuve mirando la cantidad con la mini talla. Esta trae 27, no sé lo que es, o Z. Y la otra trae 17, la mini talla. Así que comprando dos de la mini talla tienen más producto del que viene aquí. Y estos son 24 euros y la mini talla 10. Por tanto, por 20 euros tienen más cantidad de la que viene en el bote original. Y el último producto que me voy a poner en el rostro, porque después quiero hablar de otro más, es también de MAC. Y es un iluminador. Y no me lo he comprado yo, me lo han regalado por mi cumpleaños. Queridas paticortas. Y es el... Las de escape. Tenía muchísimas ganas de hacerme con este iluminador. Me encanta. Al principio de conocer más quería hacerme con el... Rose... Rose gold no. ¿Gondell Rose? Tampoco. Con el que es más famoso, que es doradito. Pero yo sé que ese iluminador no lo voy a utilizar tanto, porque va a ser demasiado amarillo en mi piel. Así que me enamoré de este cuando lo vi. Es un tono mucho más claro. Ya he puesto fotos en Instagram. Creo que se aprecia ahí en la piel. Es bastante más sutil que el otro, creo. Es bastante sutil. No se nota muchísimo en la piel, pero me gusta para diario. Y lo voy a aplicar con la brocha que utilizo siempre para el iluminador. Que es la de Burlesque, la Pro 69. He dado una vez y eso es lo que pigmenta. Como os digo, es bastante, bastante sutil. Habría que aplicar bastantes capas para que se vea como, por ejemplo, el Mary Lou Manizer. Porque además, supongo que utilizando una base de maquillaje, pues se quedaría mucho más en la piel. Estoy muy, muy, muy contenta. Yo creo que lo voy a utilizar bastante, porque eso es muy sutil. Para personas a las que no le guste brillar mucho, es fantástico. Y si quieres brillar más, pues echa más cantidad. El último producto del que quiero hablar es un labial de Nars. Es mi primera cosita de Nars. Velvet Matte Lip Pencil. Es en el tono Mystery Red. Y me lo regaló por Reyes y vamos. Bueno, por Navidad. No me lo voy a poner ahora, porque como os digo, tengo el labial ahora bastante mal. Lo llevo en el vídeo de productos terminados de maquillaje. Creo que será el vídeo anterior o cosas así. Y podéis ver lo maravilloso que es este labial. Me encanta la textura. Me gusta bastante. Transfiere. Es un labial en barra. No es un labial super fijo. Pero me gusta bastante. Os voy a hacer un swatch aquí para no dejar sin swatch. Y es un tono rojizo, pero que tira más al rosa, no tanto al naranja. Hay unos cuantos tonos que son bastante chulos. El Dragon Girl es muy, muy conocido. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero haberos antojado cosillas. Pero bueno, yo creo que estas cosas de vez en cuando están bien. Yo no me las compré todo en el último. Hay cosas que me las compré en 2015. Donde más hablo de estos productos obviamente es en el Nacha. Porque siempre que tengo algo que decir sobre los productos, pues lo digo por Snapchat. Y ahora mi padre está limpiando. Y nada, me voy antes de que esto sea insoportable. Un besote enorme. Muchísimas, muchísimas gracias por verme hasta aquí sobre todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.